Hola chicos, buenos días. Yo soy la Miss Edith, como siempre deseando que se encuentren bien de salud, al lado de papi, de mami y de todos sus familiares, ¿sí? Bueno chicos, empezamos. Saludando aquí a nuestro amigo Jesús, ¿verdad? Siempre hay que darle las gracias por todo, ¿cierto? Porque gracias a él estamos vivos, gracias a él estamos sanos y estamos juntos con toda nuestra familia, ¿cierto? Muy bien chicos, entonces empezamos. Manito derecha arriba que vamos a rezar en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Junto mis manitos para conversar con mi amiguito, Jesucito. Niño Jesucito, manso correrito, haz tu nidito en mi corazoncito. Hazme un niño bueno, con mamá, con papá, con mi Miss y con mis compañeritos. Y con tu permisito me voy a estudiar, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno chicos, ya saludamos a nuestro amigo Jesús. Ahora sí vamos a empezar con nuestras clases, ¿sí? Y el día de hoy chicos vamos a trabajar el curso de personal social, ¿ya? Y el tema que vamos a revisar es acerca de los medios de comunicación. Como ustedes pueden ver aquí hay algunas imágenes, ¿cierto? ¿Verdad? Ya, entonces vamos a cantar una canción para aprender un poco del tema que vamos a trabajar hoy, ¿sí? A ver, dice así la canción, ¿ah? Rin, rin, aló, ¿quién es? ¿Quién habla, por favor? ¿Quién está en la bocina? ¿Aló? ¿Quién llama para acá? Aló, soy yo, te habla tu mamá y llamo para decirte que tienes que estudiar. El telefonito es una necesidad, llamada tras llamada y bla, 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 rin, rin. ¿Escucharon, chicos, la canción? ¿De qué nos hablaba? Del telefonito, ¿verdad? Muy bien, chicos. Entonces, el telefonito, chicos, es un medio de comunicación. ¿Qué son los medios de comunicación? Los medios de comunicación, chicos, son instrumentos que sirven para comunicarnos. Instrumentos o herramientas que sirven para que la gente se pueda comunicar, se pueda informar. Si yo quiero conversar con mi amiguita que se encuentra lejos, ¿qué hago? La llamo por celular, ¿cierto? Si de repente tengo a mi abuelita que se encuentra en otro departamento, ¿qué hago? Le puedo enviar una carta, ¿verdad? Entonces, nuestro tema es acerca de los medios de comunicación. ¿Y qué son los medios de comunicación? Son instrumentos o herramientas que sirven para comunicarnos, que sirven para informarnos lo que está ocurriendo en nuestro país y lo que está ocurriendo a nivel mundial. ¿Ya, chicos? Muy bien, chicos. Entonces, tenemos tres tipos de medios de comunicación, ¿sí? Ahorita les explico cada uno de ellos. Los medios de comunicación se dividen en tres partes. El primero es orales, ¿ya? Orales. ¿Cuáles son los medios de comunicación orales? Los que se habla, oral. Los que salen por la boca, oral, hablan, ¿sí? Y los que salen por... Los medios de comunicación orales que salen por la boca son el teléfono. El teléfono. ¿Por qué? ¿En el teléfono tú ves a la persona con la que estás hablando? No, ¿verdad? Solo la escucha, ¿cierto? Muy bien. Otro medio de comunicación oral es el celular. Que ahorita todo mundo lo está usando, ¿cierto? Porque por medio del celular algunos están estudiando, la mayoría de gente se comunica para saludarse, para ver cómo están. Ustedes me envían sus tareas por medio del celular, ¿cierto, chicos? Muy bien. Y otro medio de comunicación oral es la radio. La radio también sirve para informar, chicos. Por la radio también yo me puedo enterar de las noticias que ocurren en el Perú y a nivel mundial. ¿Ya, chicos? Y también la radio sirve como entretenimiento. ¿Por qué? Porque por la radio podemos escuchar música, ¿cierto? Y de repente hay algunas músicas que nos gustan y podemos bailarlas, ¿verdad? Muy bien, chicos. Entonces, los medios de comunicaciones orales son los que se hablan, ¿verdad? Entre ellos tenemos el teléfono, el celular y la radio. Ahora, chicos, vamos a hacer los medios de comunicaciones escritos. El segundo tipo de medios de comunicación son los escritos. Como dicen, escritos son los que se escriben, ¿ya? Y por medio de lo que se escriben, ¿cómo yo me informo? Leyendo, ¿sí? Entre ellos, uno de los ejemplos es, todos los días en la mañanita, papá o mamá lo compran o lo traen en casa. Que es el periódico. Por medio del periódico yo me entero de todas las noticias que están ocurriendo, ¿verdad? Y el periódico es un medio de comunicación escrito. Yo tengo que leer para informarme de todo lo que está ocurriendo, ¿cierto? Otro medio de comunicación escrito que sirve para yo leer, para que la gente se informe leyendo, es el libro. Las revistas también entran aquí, chicos. Los libros, los libros sirven para que las personas se informen y aprendan, se llenen de conocimientos, ¿ya? Otro tipo de medio de comunicación es la carta. Lo que hace un momento les estaba explicando, que de repente mi abuelita vive en otro departamento y yo quiero escribirle algo bonito, decirle que la extraño, que la quiero mucho, le puedo escribir una carta. Anteriormente, chicos, la carta era un medio de comunicación muy común, muy importante, porque la mayoría de personas lo usábamos, en vez de decir como todos, todos usábamos la carta. Era un medio de comunicación por el cual todos nos comunicábamos. Pero hoy en día, como la... ha cambiado, chicos, ha avanzado todo, entonces ahora otro medio de comunicación escrito importante es el correo electrónico. El correo electrónico es por medio del internet. Ustedes cuando hacen sus tareitas, la mamá me manda un correo electrónico escrito, diciéndome, mis, aquí le envío la tarea de Gabriel, ¿ya? Y yo, con este medio de comunicación, sé que ustedes están avanzando sus tareas, ¿ya, chicos? Ahora, el correo electrónico se usa frecuentemente, ¿ya? ¿Por qué? Porque por la pandemia, chicos. Estamos utilizando más el correo electrónico. Y el último, el tercer tipo de medio de comunicación son los audiovisuales. Como dice su nombre, audiovisuales. ¿Por qué? Porque se escuchan y se ven. Yo, para informarme, tengo que escuchar y tengo que mirarlos, ¿ya? Ese medio de comunicación es el televisor. Un ejemplo de medio de comunicación audiovisuales es la televisión. ¿Por qué? Porque para yo saber lo que está pasando, veo la noticia y también la escucho, ¿cierto? ¿Ustedes ven en casa la televisión? Sí, ¿verdad? ¿Cómo nos enteramos que había empezado la pandemia acá en nuestro país? ¿Quién nos informó? El presidente, ¿verdad? Un día el presidente dijo, en el Perú se ha registrado el primer caso de coronavirus, ¿cierto? Y nosotros nos informamos, ¿por dónde? Por medio de la televisión, ¿verdad, chicos? Otro medio audiovisual es la computadora, chicos. La computadora también es otro tipo de medio audiovisual. ¿Por qué? Porque yo lo puedo escuchar y también lo puedo ver. En la computadora también puedo ver películas, chicos. ¿Sí? ¿Ya? Muy bien, chicos. Y otro medio, otro medio audiovisual es la laptop, junto con la tablet también. Si no tenemos computadora, también la laptop y la tablet es otro tipo de medio de comunicación. ¿Ya, chicos? Que sirven para ver y para escuchar. ¿Ya, chicos? Entonces, los medios de comunicación, ¿para qué sirven? Los medios de comunicación sirven para informarnos, ¿verdad? Para comunicarnos. ¿Y cuántos tipos de medios de comunicación tenemos? Tenemos tres tipos. Los orales, que son los que se hablan, nos comunicamos hablando. Los escritos, que son los que nos comunicamos escribiendo y leyendo. Y los audiovisuales, que son los que nos comunicamos mirando y escuchando, ¿verdad, chicos? Y aquí tenemos los ejemplos, ¿verdad? En los orales tenemos la televisión, perdón, el teléfono, el celular, la radio. En los escritos tenemos el periódico, el libro, la carta. Y ahora, que usamos frecuentemente el correo electrónico, ¿verdad? Y en los audiovisuales tenemos la televisión, la computadora, la laptop o también la tablet, ¿cierto? Que estos aparatos, con ayuda del internet, ahorita se pueden usar para hacer para muchas cosas, chicos. Entonces, ahorita, casi todos estamos usando la computadora, la laptop o tablet. Los estudiantes, para que hagan sus trabajos, para que se puedan comunicar con el profesor. Porque mediante la laptop, las tablets, estamos haciendo las clases, ¿verdad? Y otro medio, también es importante el celular, porque el celular también sirve para hacer las clases. Entonces, muchos niños o jóvenes no tenemos laptop, no tenemos computadora, y que usamos nuestro celular. ¿Por qué? El celular también es un medio de comunicación audiovisual. ¿Por qué? Porque sirve para ver y para escuchar. Yo puedo hacer mi clase entrando a la cámara, el profesor me puede ver y también yo lo puedo escuchar. ¿Ya, chicos? Y es un aparato que casi todo el mundo lo tiene. Entonces, estamos todos aprendiendo y nos estamos comunicando, ¿verdad? Muy bien, chicos. Entonces, la tarea del día de hoy es, vamos a hacer una carta a la persona que le queríamos decir algo. De repente, a la abuelita que la tienen lejos, o de repente a algún familiar que tienen en otro departamento, ustedes le van a escribir una carta, ¿sí? Bueno, chicos, espero que les haya gustado el tema del día de hoy. No se olviden, hemos aprendido los medios de comunicación. Y no se olviden de enviarme su tareita. Y en la otra hojita que les he enviado, ahí tenemos que colorear los medios de comunicación según la indicación. Dice que colorees los medios de comunicación orales de color rojo, amarillos los escritos y verdes los audiovisuales. Tenemos que diferenciar, ¿ya, chicos? Bueno, muy bien, chicos. Espero que les haya gustado el tema del día de hoy. Me despido de ustedes. Chao, cuídense y nos vemos el día de mañana. Chao, chao, chicos. Chao, chao.